Música Bueno, recibimos a una delegación del Colegio de El Salvador a alumnos que ya están saliendo de cuarto medio y otros que están en tercero medio participaron en Olimpiadas en donde participaron 200 colegios más de 200 colegios de unidad nacional y quedaron seleccionados dentro de los 5 que se destacaron más es todo un proceso de competición y finalmente lograron un segundo lugar es muy importante para nosotros como comuna que los talentos se desarrollen y que el Colegio de El Salvador haya con sus alumnos obtenido este logro tan importante así que mis felicitaciones a estos alumnos al Colegio de El Salvador, a sus autoridades y al profesor, a los profesores y al profesor que los ha acompañado así que yo como alcalde cumplo, no es cierto, con reconocer los méritos al esfuerzo y a cultivar los talentos los talentos por sí solo no se desarrollan, no es cierto hay que estar permanentemente alimentándolos y esa es la senda que nosotros queremos que se vaya reforzando nuestra comuna así que mis felicitaciones a cada uno de ellos Nosotros agradecemos por la invitación muy rico el desayuno, muy ameno, muy agradable y bueno, nosotros con este grupo nosotros tuvimos el segundo lugar de la Olimpíada Actualidad y la lógica es motivar a los alumnos a informarse con los distintos medios de comunicación local y también nacional y lo que trata, cierto, este concurso es nos dan un periodo de estudio los muchachos se enfrentan con distintos colegios tanto de la comuna, de la región, cierto después de una etapa provincial, interprovincial y finalmente nosotros llegamos a la etapa nacional donde obtuvimos el segundo lugar cuando nos enfrentamos con la zona norte que era el representante de La Serena nosotros representando la zona central Concepción, la zona sur y Puerto Montt, la zona austral y de ese modo nosotros obtuvimos el segundo lugar en este concurso actual personalmente le doy las gracias porque para nosotros es importante si bien es la máxima autoridad de la comuna para mí no era muy común que el alcalde nos invitara como colegio particular subvencionado normalmente se motiva y se da espacio a los colegios de carácter municipal y para nosotros lo primero es agradecer por eso porque finalmente nosotros estamos representando a nuestro colegio, a Salvador que somos súper orgullosos de pertenecer a él pero también representamos a la comuna por lo tanto yo le agradecí personalmente los muchachos también porque nos sentimos aún más importantes entonces, bueno, súper felices de la invitación y agradeció totalmente bueno, el que hayamos tenido esta oportunidad de poder participar y de hecho por primera vez porque todos los del equipo vamos a esta actividad por primera vez me hace sentir orgulloso y feliz de haber llegado tan lejos a la instancia nacional y como dijo el profe que no importaba el lugar que habíamos sacado sino el llegar a esa instancia ya fue un logro muy bueno en cuanto al desayuno que nos preparó el alcalde hoy día bueno, me llena de alegría que nos reconozcan aquí en la comuna el logro que hicimos ya que como nos dijo en la conversación que tuvimos este logro le da como realce y también importancia a la comuna y al colegio pienso que fue una experiencia muy grata de mucho aprendizaje la pasamos muy bien entre todos muy buena sincronía en el equipo yo creo que eso fue fundamental para obtener los buenos resultados que obtuvimos al final de cuentas nos preparamos bastante tuvimos que sacrificar bastante tiempo porque estaba la PCU y teníamos que leer diarios que no eran precisamente pequeños por lo tanto yo diría que sacamos una buena experiencia de responsabilidad de aprendizaje y bueno, con respecto al desayuno yo creo que fue bastante productivo encuentro que las conversaciones que se dieron, la experiencia fueron positivas y sirvieron para generar conocimiento yo diría que es un desafío para todos los colegios de la comuna no solo para nuestro colegio el poder dejar bien en alto el nombre de nuestra comuna y de la región como lo hicimos nosotros también ojalá de la zona y también a los alumnos de nuestro colegio por supuesto a no ser malos a superarse San Vicente Crece 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 San Vicente Crece